Milenio Televisión presenta Pasa al mal llamado Palacio de San Lázaro Porque no es Palacio Bueno, cada quien tiene su casa y la llama como puede Pues vaya Papa Caliente Que se está jugando aún en el Senado Y lo que va a suceder con 500 jugadores en la Cámara de Diputados Y Mario Fabio Beltrones tiene a su cargo la coordinación de la Diputación del PRI Que son 213 representantes populares Se les dice constitucionalmente hablando Entre quienes supongo no todos están muy contentos con lo aprobado en el Senado O si Bueno Carlos Lumaza Me gustaría hacer el repaso de la ruta de las reformas En esto que yo llamo la segunda alternancia Que le toca encabezar al presidente Enrique Peña Nieto Y esta es una de las reformas dentro de todas que ha generado más polémica La ruta de las reformas son la reforma laboral La reforma en materia de educación La reforma en telecomunicaciones La reforma en competencia La reforma en amparo La ley de amparo La reforma hacendaria La reforma financiera El nuevo presupuesto de la Federación Y la reforma energética Vamos Traemos una ruta de las reformas Que viene a coronarse Con esta Que tiene que enfrentarse Con lo que yo llamo Un nuevo modelo O el modelo mexicano De modernización Del sistema energético nacional ¿Era necesario Sacudir de esta manera el árbol Cuando menos De las agrupaciones políticas? Pero Carlos Más inconforme está la gente Con la mediocridad Que no hemos podido saltar Durante tres lustros mínimamente Y si tú quieres Le puedo aumentar los años La mediocridad de resultados Que hemos tenido en materia económica Lo cual se refleja En el tema social La desigualdad Que tiene este país Que lleva a niveles de pobreza Y lo que es peor Al hambre Bueno Peor no podría estar Y esto Hay que intentar cambiarlo Y si para eso Hay que también Modificar los paradigmas En este país Creo que uno de los principales Es el tema energético La energía en este país Ha servido Durante muchos años Como un elemento De recaudación Hay que cambiar ese paradigma La energía en México Debe ser para la competitividad Y para el crecimiento económico Y el crecimiento económico Para generar más empleo Y bienestar Creo que si cambiamos de paradigma Podremos dejar atrás Dogmas y tabúes Que merecen estar En el bote de la basura Cuando el diputado Beltrones Habla de la recaudación Entiendo que Petróleos Mexicanos Aporta más o menos La tercera parte De lo que viene a ser el erario Más que menos Es muchísimo dinero Cerca del 40% Cerca del 40% Pero a poco Con esta reforma Dejará de aportar al erario No Si lo que se trata Es de que Pemex siga siendo El proveedor principal De recursos Para el crecimiento económico En el país Pero Queremos que Que al mismo tiempo Pueda desempeñarse Como una empresa Productiva Claro Pero queremos Descargar atrás El principal motivo De su existencia En este momento Que es Darle recursos Al Estado mexicano Para que pueda Subsidiar en buena parte Lo que es El mantenimiento De un crecimiento Económico Mediocre Ahora De lo que se trata Es que Pemex Sea la verdadera Locomotora Del crecimiento En México ¿Cómo? Proveyendo de recursos Al erario Pero también Generando Lo que es Energía barata Que sirva Para la competencia Y la competencia Para la inversión Y la inversión Para el crecimiento Económico Dicen los opositores De esta reforma Que lo que se está haciendo Es entregar El principal patrimonio Nacional Que es El energético A la iniciativa privada Nacional y extranjera Pero está Este dicho Está apoyado En la falta de lectura De lo que es El dictamen Que se está discutiendo En el Senado De la República En buena parte Si es cierto No se dejan Las cosas igual Pero de ninguna manera Se deja de tener Propiedad Por parte de la Nación Hasta la última gota De petróleo Se abre Obviamente La industria Energética Nacional A la inversión Pública Y privada Se le da A Pemex Y a lo que debe ser Una empresa Productiva Moderna La posibilidad De tomar Lo que es Mejor Para la exploración La explotación Y usufructo Del Estado Mexicano A través de su Empresa Pública Y el resto Al que no tiene Posibilidad De acceder Porque o no Tiene los recursos O no le tiene Confianza O le parece Que no tiene La tecnología A que ingrese La inversión Privada Hay lo que se da En llamar La ronda Cero Que es Primero El Estado Toma Todo lo que Es capaz De manejar Y hacer Producir Por sí Mismo Y el resto Es la invitación Para que La inversión Privada Lo pueda aprovechar Para generar Otras Venga E invierta Y en ese momento Genere también Riqueza Para todos Pero Diputado Uno de los principales Opositores De esta reforma Que por cierto Está Convaleciendo Que es Andrés Manuel López Obrador Dice Algo así Y al que le deseo Pronta recuperación Sí, yo también Desde luego Dice que El equivalente A que Contratar Empresas Para Que perforen Por ejemplo En aguas profundas Es una especie De Mentira O de Falsa coartada Porque Textual dice Sacar petróleo Es como sacar agua Y que México Tiene la tecnología Y hay también Otros personajes No se diga De la importancia En el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Que dice Que no hacía falta Esto que leen Como un entreguismo E inclusive Como una traición En la patria Yo respeto Enormemente Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Y tengo En el mayor De los De las consideraciones A Andrés Manuel López Obrador Y su lucha Pero si se trata De tecnicismos Podríamos entonces También Tener un debate Mayor Del que se está Dando Políticamente Con el tema De la modernización De la industria Energética Nacional Esto que yo Llamo El modelo Mexicano Para la modernización De la industria Energética Nacional Habrá Habrá de decir Mucho Aquí Y en el mundo Porque se toman Las mejores experiencias Que han funcionado En los lugares Que siempre tomamos Como ejemplo Ya está Noruega Yo sé Noruega Brasil Colombia Que Colombia Por cierto No es un país Muy importante Pero de tal suerte Que discutir Tecnicismos Deberían ser O técnicas De extracción Este Quizá no sería Tu fuerte Ni mi fuerte Para eso Nos apoyamos En todos aquellos Que nos digan Si somos capaces Y suficientes Como para abarcar Todo Y de ese momento No dejar entrar A nadie Pero Si se toman En cuenta Las experiencias Noruega Colombiana Brasileña Como referentes Que se toma De las propuestas Concretamente Que hace El partido De la revolución Democrática El ingeniero Cuauhtémoc Deben de estar Incluidas Muchas de sus ideas Pero no Lateral Y fundamental De no modificar La constitución Ese es un punto Quizá que hace La diferencia Este mayor Entre una propuesta Y la otra Pero Yo estoy Más que convencido Que Aun cuando El ingeniero Cardenal No coincida Con esta propuesta Del presidente Enrique Peña En el objetivo Principalísimo De modernizar Para la industria Energética Nacional Si hay Puntos de encuentro Vamos Podría yo La autonomía financiera De PM Pero podría yo Ponerlo de la siguiente Manera O tratarlo De explicar En donde se En donde se encuentra La diferencia En que No debe haber Una reforma Constitucional Y que Las leyes O las leyes Secundarias Podrían hacer Las veces De lo que es Una coincidencia Entre todos Has escuchado ¿Has escuchado Tú a alguien Carlos Que diga Que las cosas Están bien En el tema Del sistema Energético Nacional Que todos Digan Consérvese Como está Porque nos Está yendo Perfectamente Bien Nadie duda De que Pemex Es una Gran empresa Pero que A través De los años Se ha vuelto Solamente El proveedor Único De recursos Para el Estado Pero no Se ha modernizado Mira Una diferencia Importante Pero por qué no Diputado Si vamos a hablar De diferencia importante Yo le pido Que se mantenga En esta oficina Las reformas De fondo No se han hecho Las reformas De fondo Pero vamos a ver Si esta reforma De fondo Requiere Que los impugnadores De la reforma Constitucional Incluyan Al diputado Manlio Fabio Beltrones Entre quienes Serán acusados Formalmente De traición A la patria Aguanten Esta oficina Pues yo aguanto En la oficina Lo que no aguanto Son las mentiras Porque ninguna Previsión hay Vamos a ver Si es cierto En la conversación De mañana Muchas gracias Manlio Por pertenecer aquí Y a ustedes Buenas noches Gracias por ver el video Gracias.